Bienvenidos a este taller sobre formación para la misión adyentes, nos formamos para una misión sin fronteras. Soy el padre Homer Giraldo, misionero javeriano de Yarumal, llevo 33 años de vida consagrada a la misión adyentes, he prestado mis servicios principalmente en los frentes del trabajo de campo y también animación misionera y formación. En el trabajo de campo trabajé en Buenaventura en la costa pacífica colombiana durante varios años, posteriormente en formación hasta el año 94. En el año 95 viajé a Camboya, país del sureste asiático, un país de tradición budista, donde estuve allí hasta el año 2009. Luego presté unos servicios desde el Consejo General y ahora desde el año 2013 nuevamente el servicio de la formación para la misión adyentes de los misioneros de nuestro Instituto de Misiones. Para iniciar el debate y la reflexión podríamos preguntarnos, ¿es la formación para la misión adyentes distinta a la formación para la vida consagrada en general, que incluye la formación sacerdotal y para la vida religiosa masculina y femenina? Es una buena pregunta, ¿es una formación distinta o es la misma? Nos ayuda en esta discusión el clarificar de una vez que la misión de la Iglesia es una, anunciar a Jesucristo, anunciar el Evangelio de Jesucristo en todos los rincones de la tierra. Sin embargo, siendo una sola la misión de la Iglesia debemos considerar que hay principalmente dos perspectivas o enfoques diferentes en la realización de la tarea del anuncio del Evangelio. Una es la misión o pastoral de la animación de la fe de comunidades establecidas, de iglesias locales con tradición cristiana. El Papa Juan Pablo II lanzó desde finales del segundo milenio la campaña de nueva evangelización, pensando precisamente en la urgente necesidad de anunciar el Evangelio con un nuevo ardor, con nuevos métodos, en países y regiones de tradición cristiana, como la vieja Europa, América y algunas regiones de África y Asia. Sin duda alguna, este sigue siendo un reto enorme que la Iglesia del siglo XXI debe asumir con radicalidad y decisión. Una segunda perspectiva, que a su vez es el origen de la primera, es la que en general llamamos la misión Allentes, es decir, la presencia en lugares, regiones y países tradicionalmente no cristianos, donde se requiere fundamentalmente asumir la tarea del primer anuncio y el testimonio evangélico como la primera forma de evangelización. Nos preguntamos, ¿son dos misiones distintas? Claro que no, es la misma misión, pero sí requiere metodologías diferentes. Podemos entonces concluir que la Iglesia nació con la misión Allentes. La misión Allentes recorre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se especifica con claridad durante el encuentro de San Pablo con otros apóstoles. Es importante notar como de los doce escogidos por el Señor, solo uno, Judas el Iscariote, venía de Judea. Los otros once provenían del norte, que es la provincia de Galilea. Esa región se había merecido el nombre de Galilea de los Gentiles, como anota San Mateo en el capítulo cuarto, verso quince, debido a la cercanía y a la apertura de sus habitantes hacia los vecinos del norte, como por ejemplo Tiro y Sidón. La Iglesia entonces fue fundada primordialmente para la misión Allentes. En otras palabras, la Iglesia es misionera por naturaleza. Por otra parte, esta labor fundamental de la comunidad cristiana es la más antigua. El cristianismo es misional por esencia. En el mensaje central de los cuatro evangelios, encontramos la misión Allente, siempre, siempre allí presente, y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Escuchemos ahora el testimonio de dos misioneros de Yarumal desde África y Asia. Desde África, Costa de Marfil, el Padre Miguel Andrés Aguirre. Desde Camboya, sureste asiático, Padre Juan Solórzano, quien nos saluda en el idioma camboyano. Un cordial saludo para todos los participantes a este congreso misionero. Soy el Padre Miguel Andrés Aguirre Bedoya, sacerdote misionero javeriano de Yarumal. Actualmente, presto mis servicios en Avillán, capital de Costa de Marfil, en el continente africano. Me han pedido compartir mi experiencia personal en cuanto a los elementos que habría que enfatizar en el proceso de formación para la misión Allentes. Pienso que uno de los elementos que puede causar dificultad en nosotros los misioneros es el choque cultural al llegar al territorio de misión. Encontramos que hay un desfase grande entre el tiempo vivido en el seminario y la realidad a la cual nos enfrentamos cuando llegamos a la misión como tal. Y pienso que ese elemento que habría que enfatizar es la formación en territorio de misión. Fue mi experiencia personal y considero que ha sido muy valiosa y muy interesante. Fui enviado a realizar la teología aquí en este país, Costa de Marfil, lo cual me permitió comprender un poco más esta comunidad, esta sociedad, su forma de pensar, su forma de vivir y, lógicamente, es una puerta de entrada al ministerio. Pienso que habría que empezar en los seminarios, salir de nuestros conventos, salir de nuestros claustros, salir de nuestros seminarios tradicionales y empezar otra formación diferente, una formación más cerca a la comunidad, una formación que nos permita vivir desde el primer momento lo que la gente vive, sentir como ellos sienten, integrarnos con ellos. Hombre, me ha pedido que comparta con ustedes dos puntos que yo considere fundamentales para la formación agentes hoy, la formación en el IMEI. Y después de reflexionar y orar, yo veo estos dos puntos que me los inculcaron mis formadores desde que entré al seminario, puntos fundamentales, los formadores que ustedes tienen allá, Chepe, Libardo, Juanchito, Omer, Memo Bedoya. Y los dos puntos son estos. Uno, una espiritualidad profunda, bien fundamentada, enraizada en la palabra de Dios. Dos, un corazón abierto, dispuesto a aceptar a nuestros hermanos, a amar, a entregarse por los demás. ¿Cuál sería entonces la especificidad de estos dos puntos de acuerdo a mi experiencia después de este tiempo sirviendo en Cambodia? La especificidad es la espiritualidad profunda y bien fundamentada. No es algo que vamos a conseguir ni al final del proceso de filosofía en tres años, ni siquiera al final del año de espiritualidad, al final de la teología o al momento de nuestra ordenación como una gracia especial, ni siquiera después de 20 años de misión, sino la experiencia fuerte, espiritual y bien fundamentada. Es algo que nosotros construimos en nuestra vida diaria, todos los días con nuestra oración. Empezando por la experiencia de fe que nosotros traemos desde nuestros hogares, por las prácticas religiosas que nosotros tenemos en nuestros hogares. Rezar las novenas, rezar la novena del niño Dios, rezar el rosario, orar a las benditas almas del purgatorio. No permitan que nosotros nos despojen de esa riqueza espiritual que nosotros tenemos y que llegamos al seminario y de la cual tal vez nos avergonzamos y pensamos que vamos a construir una espiritualidad más alta. Si nosotros no valoramos eso que nosotros traemos desde nuestra casa como nuestra fuerza espiritual, como el legado que nos dieron nuestros padres, nuestra mamá, nuestras tías, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros mayores, no seremos capaces nunca de valorar el legado espiritual que encontramos en los países donde nosotros vamos a vivir. Así, la formación para la misión a Lentes requiere entonces asumir unos principios básicos que pueden aplicarse según las circunstancias de cada lugar. Yo quiero hacer referencia a estos principios básicos que nos pueden ayudar en la orientación de un programa de formación para la misión a Lentes. Como ustedes podrán ver, el tiempo es limitado. Solamente sintetizo los siguientes principios. Primero, formación desde el nuevo paradigma de la misión para este siglo XXI. El nuevo modelo implica abandonar una concepción eclesiológica piramidal en donde los fieles son los últimos y son quienes apoyan el trabajo misionero con sus sacrificios y limosnas para que asumamos la nueva concepción en la comunión como principio básico, la iglesia pueblo de Dios, la iglesia servidora de la humanidad. Desde esta perspectiva, el misionero deja de ser un héroe, un héroe individual para pasar a ser un testigo comunitario. Qué importante este punto. Ya el misionero hace parte de un equipo misionero, no es un misionero héroe que se va a lugares lejanos, inhóspitos. No, es un testigo comunitario que vive en comunidad, que hace parte de una fraternidad misionera con otros y otras personas, que reúne, que congrega, que es signo y medio de reconciliación, de justicia y de paz. Este modelo nuevo implica, por lo tanto, en los tiempos de formación, un programa especial para que el joven y la joven se formen desde esta perspectiva. Segundo principio básico, formación para el diálogo y el encuentro con otras culturas. La misión hoy tiene que ser ante todo un diálogo, según nos dice la Redemptorismisio. También encontramos desde esta perspectiva la importancia del diálogo interreligioso. Nos dice Monseñor Víctor Girardi Stelling, en la misión a Gentes en el siglo XXI, en el pasado CAM III, dice así, así como la comunidad divina, la Santísima Trinidad, existe en constante dar y recibir, la comunidad eclesial ofrece y recibe constantemente, constantemente en su trato con los demás y la Iglesia avanza en su misión a través del diálogo. Ese diálogo que la Iglesia aprende de Dios Trinidad ha de ser profético. Así, hoy la Iglesia ha asumido el diálogo interreligioso como elemento esencial de su misión. Es preciso buscar medios eficaces para un diálogo muy fructífero en que podamos aprovechar y compartir el rico tesoro de sabiduría acumulado por la Iglesia. El Misionero a Gentes debe entonces prepararse con esmero para este importante ministerio. Los fieles de otras tradiciones religiosas estarán abiertas a tal diálogo si encuentran en nosotros una sensibilidad a sus propios valores profundos y respeto frente a sus experiencias espirituales. No se trata de ir ni a rechazar, ni a condenar y menos a destruir. Se trata del diálogo y encuentro con otras culturas. Dentro de este punto es importante anotar la importancia de la apertura, la formación en la apertura a la diversidad religiosa y al diálogo interreligioso. Hoy la Iglesia ha asumido el diálogo interreligioso como elemento esencial de la misión. Lo decíamos. Hay un resurgimiento a nivel mundial de la religión. Es un fenómeno que desafortunadamente en nuestro momento actual está ligado a situaciones de violencia. Así que educar para enfrentar este fenómeno con actitudes evangélicas. Tercero. La formación misionera desde el nuevo paradigma de la inculturación. La importancia de la inculturación como método y medio privilegiado para que el Evangelio incube auténticamente en una cultura. La inculturación es un nuevo paradigma que señala una nueva presencia y una nueva práctica evangelizadora de las iglesias frente a los pueblos en su diversidad histórica y sociocultural. Cuarto principio. Formación que lleve a asumir los desafíos de la misión a Allentes para el siglo XXI desde la perspectiva de los nuevos areópacos planteados en Redemptor y Micio por su santidad, por San Juan Pablo II. Yo enumero solamente algunos, ya ustedes tendrán la oportunidad en el taller de complementarlos, puesto que son varios los que enumera el Papa Juan Pablo II. Quiero enfatizar por una parte la difusión del Evangelio a través de los diversos centros generadores de cultura. El Papa enfatiza muchísimo esa parte y es de una gran importancia en nuestro mundo actual. Por otra parte, el areópago tan esencial en nuestro mundo actual y son los medios de comunicación social. El areópago de los derechos humanos, el trabajo por los derechos humanos en todos los frentes de una importancia grande, sobre todo en países pobres donde estamos presentes muchas sociedades apostólicas y sociedades misioneras. Enfatizo de una gran importancia en nuestro mundo presente lo que el Papa habla de la globalización, el fenómeno de la globalización y cómo hay que evangelizar desde esa perspectiva que abarca en nuestro mundo contemporáneo. Y finalmente, tener en cuenta el trabajo por la paz, el desarrollo y la liberación. Muchos areópagos de los que habla el Papa Juan Pablo II en Redemptorismicio están aún por explorar como tarea importante del trabajo de la misión adyentes. Quinto elemento básico. La formación debe ayudar al misionero a asumir el fenómeno de la globalización de una manera específica, quiero referirme a este puntico en el trabajo por la liberación humana. La globalización es un rasgo ineludible del siglo XXI. Es obvia la conexión entre la globalización y el empobrecimiento y esta es la razón por la cual quiero enfatizar de una manera especial este punto que debe ser básico en la formación de los nuevos misioneros para este siglo XXI. Y teniendo en cuenta que gran parte de la marginación que vive en nuestro mundo de hoy es consecuencia del fenómeno de la globalización. Este es el servicio de la Iglesia y su entrega en favor de los más pobres, a ejemplo de Jesús, en el ámbito social son pobres los que sufren la injusticia, las víctimas de las guerras, los que padecen la escasez de los medios económicos, los hambrientos, los privados de derechos humanos, los refugiados, entre muchos otros. Y finalmente quiero referirme así como una síntesis a lo que podría ser un perfil de un misionero, de una misionera para el primer anuncio. Y lo sintetizo en ocho puntos. Perfil uno, que sea una persona que viva a Dios en su vida y a Jesucristo, es decir, que sea una persona orante. Quizás en muchos lugares de primer anuncio, de misión a oyentes, lo único que podremos hacer es orar, pero esa presencia orante allí es de una importancia enorme, es básica en toda tarea de primer anuncio. Segundo, que sea de gran apertura de mente y corazón. Una persona que tenga rigidez mental y rigidez de corazón, obviamente que no estará preparada para asumir esta tarea del primer anuncio. Es importante tener la apertura mental y la apertura de corazón. Tercer elemento del perfil es que tenga facilidad para las relaciones humanas, para las relaciones fraternas, que tenga actitud de acogida a todas las personas y culturas, que tenga capacidad de generar aprecio caluroso, bienvenida calurosa, alegre a toda clase de personas y culturas. Cuarto elemento del perfil, capaz de inculturarse. Quinto, con espíritu de estudio e inclinado a la investigación. Este elemento es de una importancia grande, puesto que llegamos a muchos lugares generalmente desconocidos en la cultura, de donde somos enviados, y esto requiere una actitud de estudio, de investigación sobre el nuevo lugar y cultura donde somos enviados. Sexto elemento del perfil, que sienta gusto por la vida fraterna y el trabajo en equipo, relacionado con el número tres, la capacidad de apertura y relaciones humanas, pero ya centrado en la vida fraterna y en el trabajo en equipo. Un trabajo individualista, egoísta, simplemente solo, como un héroe, ya en nuestro mundo actual no tiene mayor cabida. Séptimo elemento del perfil, con un hondo sentido de esperanza, que lo lleva a asimilar con amor las dificultades que encuentra. En otras palabras, un espíritu de resiliencia, es decir, de fortaleza interior, que lleva al misionero y a la misionera a vivir y a proyectar y a ser signo de esperanza, muchísimas veces en ambientes y medios donde la desesperanza es habitual. Y octavo, y quiero enfatizar en este punto, que viva permanentemente el espíritu del buen samaritano. Qué importante esto, y el Papa Francisco lo enfatiza de diversos medios. Hoy el misionero y la misionera es la encarnación del buen samaritano. Siente compasión, se solidariza sinceramente con los pobres. En nuestro mundo, víctima de la lógica del ganar, de la lógica del provecho propio, la gratuidad suscita la maravilla, la sorpresa, y hace surgir la pregunta, ¿Quién es este? ¿Cuántos caminos a Cristo ha abierto y sigue abriendo aquella extraordinaria misionera de la caridad que fue la Madre Teresa de Calcuta? Y en nuestro mundo actual, en nuestro tiempo presente, el Papa Francisco, con sus actitudes genuinas de amor a los más pobres. Los invito ahora a discutir sobre estas ideas que les he expuesto, y para que juntos busquemos nuevos caminos, nuevos derroteros que enriquezcan nuestra tarea de formación para la misión Allentes. Es una tarea de todos. Solamente he querido dar algunos elementos que nos van a ayudar en la discusión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.